... Bueno, gracias... Pues sabéis que esta... Esta es la anita tal, si... ¿Sabéis qué? Que te han dicho fallecer, fallecer y fatir. Y aplaude mucho a la gente. Y aquí... ¡Aplausos! Gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Pero, quiere decir que todos los valencianos vamos a poder admirar todas las obras que habéis hecho, las 110 tarjetas de Navidad que habéis hecho, puesto que vamos a tener la ocasión de verlas, porque van a formar parte de los adornos de un gran árbol de Navidad, un árbol de Navidad que se va a colocar en el Museo de Historia de la Ciudad, para que allí lo puedan ver todos los valencianos. O sea, un árbol con vuestras tarjetas, todas colgando. En este día que hoy celebramos y conmemoramos, es una enorme satisfacción poder estar con vosotros, la mejor manera de celebrarlo, de compartirlo, de manera entrañable, y deciros muy claramente que desde este ayuntamiento seguiremos trabajando todos los días, con mayor entrega por vosotros, por los centros municipales, eso que es vuestra segunda casa, el centro municipal, el taller, es vuestra segunda casa, para que podáis seguir recibiendo cada día más enseñanzas, para que vayáis haciendo nuevos amigos, nuevos compañeros. Doscientos sesenta personas que tienen algún tipo de discapacidad, y donde hemos visto como ellos mismos progresan, ellos tienen ganas de aprender, tienen ganas de luchar, tienen ganas de progresar, de mejorar, de seguir, ¿no? Y esto es un ejemplo muy importante. Esto tiene que tener un reconocimiento. Yo he querido celebrar, entre comillas, celebrar, en cuanto que es conmemoración, más que otra cosa, este acto con estas personas mayores ya, pero que tienen estos problemas, ¿no? Bueno, en primer lugar, estar con ellos. Fijaros que el concurso era un concurso de tarjetones, pero el ganador tiene esta mensaje. El mejor adorno de la vida es una sonrisa, y es verdad. Una sonrisa para ellos y una sonrisa para sus familias. Hay que tener un reconocimiento constante a sus familias, porque es una entrega. Evidentemente son sus hijos o sus hermanos, pero es constante, permanente. Eso también tenemos que reconocerlo y ayudarles, y seguir ayudándoles. Y nosotros hemos incrementado hasta en un 60% las partidas que van precisamente a cubrir estos gastos de estas necesidades, porque creemos que tenemos que ayudarles, y mucho, y mucho. Pero aparte de todo eso, ya saben ustedes que tengo mucho interés en decir que independientemente de lo que ocurra con la normativa del copago o no, los que vayan a los centros municipales no van a sufrir ningún tipo de aumento en la aportación, porque la asumirá, si es que la normativa no es obligada, la asumirá el Ayuntamiento de Valencia. La diferencia es esa. Ya lo dejamos en un pleno, y así se cumplirá. En cualquier caso, lo que hemos hecho es ese reconocimiento y pedir a los valencianos que vayan a ver ese árbol que hemos puesto en el Museo de Historia de la Ciudad, con todos los 110 tarjetones, que son el mejor adorno que podemos hacer como homenaje a estas personas. Gracias. 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 Gracias por ver el video.